¡Suscríbete al canal! 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 La banda se la ve como... No es embrafada sino cabreada Uh, algo está alterando Mira, queda encerrada Aquí vemos aquí a... Miyuki Gurumi, coño, es que siempre se me olvidan el nombre Te juro Gurumi, Neko, bueno La vista de Neko por las noches, ya sabéis Que los gatos tienen buena vista por la noche Miyuki, nuestra koala Tampoco es que me preocupe mucho, pero bueno Yukari Y Miyuki tomando, ostia van a ser todas Va a ser ese capítulo que sale justo en el opening Que van a estar tomando Un bonito, unas bonitas Aguas termales Ay dios, el cierre Es verdad, que me encantó la imagen Que no sé, no sé, la pasaron La pasaron por Por los comentarios Y ponía, mira, en ese momento Es cuando Kim perdió a su A su waifu, porque estaba hablando con ese Ciervo Ay dios, que no Te quedas Quiii Quien se ha quedado otra vez Pelao Pelao, pelao Que no Que no era como No me acuerdo como se llamaba Te lo juro, la otra No me acuerdo eh O sea, no me acuerdo como se llamaba La ¿Cómo se llama? El cionito No me acuerdo No lo se llamaba hasta Bambi A mi Bueno, aquí está nuestro Querido Trapito Cabrado ¿Qué pasará? Dios mío Ahora es un tigre Jejeje Es una leona Jejeje ¿Quién se ha vuelto una leona? Porque se ha quedado sin pelo y todo Se ha quedado así Ay dios Pobre Que le han robado su waifu A ver, próximo episodio Pues soy poco porque está más bajo o que No sé, soy Ranca, vale A ver, la próxima historia Vale, para empezar todos están impactados aquí Cerrando la entrada Que mi lluvia Si no me da un entropezco de la venta Arranca Ay Ajitobillas Koala Koala es que no yo me acuerdo con el nombre de koala, te juro Ay, ay ay, mira la ley famosa En todo el mundo hay ser mapache Dile de la escuela, Panda Tengo que recibirla No sé, Nico esta asustada Con muchos lamidas, gracias Pero no querrá tomar mi lugar como jefa o si La leyenda de la chica panda Uff, vale, veíamos aquí un King cabreadísimo Por lo que hemos visto, hemos visto un King cabreado Bueno, todas están súper locas Blanca está muy agresiva En esa cual está lanzando cosas Aquí es cuando... Ah, no, aquí es cuando queda King impactado Me he equivocado, perdón, me lo he visto mal Pensaba que se estaba arrancando la camicheta Y esa pandita Chica panda, nuevo harem Aquí está Ah, aquí está Hitomi, ve estos delantales Me llueve y murió muchas veces, pero ha sido una buena guerrera Que conste Ha habido un muy buen servicio La verdad, las cosas como son La verdad, aquí pegan al gato, que eso es cabre la gente Que le pegan al gato Creo que no lo emiten Ah, aquí está Bueno, va a empezar El hitomi tiene una buena trama trasera y una buena trama delantera Que conste, me gusta Lo que decía Aquí es cuando está cambiando y los chimpancés pues le hacen eso, la duermen y ya está Pero yo digo, el buen doujin El buen doujin Luego esto fue graciosísimo Es que bueno, en fin Estuvo bastante bien Luego ayudó Jin a los burritos ahí Y a Zebra para que tuvieran su zona de sala de juegos Estuvo bastante bien, la verdad Me gustó Fue muy bueno Jin, de verdad Aumentando más su harem con la chica Con la chica Zebra En fin Así que pues nada más Yo aquí lo dejo Estaba grabando, ¿verdad? Ah, coño Bueno, sí Así que vale Hasta la próxima ¡Gracias!